Ahora mismo la situación de excepción hace que hablemos ya no de un presupuesto de, digamos, de máximos, sino de hacer que los servicios públicos funcionen. La situación en Cataluña es muy grave, pero muy grave. Entonces, aunque la situación de excepcionalidad también es muy grave y hay gente en la cárcel que no debería estar en la cárcel y el tema está judicializado y hay que desjudicializarlo, pero mientras eso no pasa, de verdad, yo interpero a las fuerzas de gobierno de la Generalitat a su responsabilidad porque la clase trabajadora no tiene la culpa. No entiendo que el señor Torra luego esté hablando con el señor Sánchez porque están haciendo muchísimas reuniones sus gobiernos, por ejemplo, salía el otro día por la reforma laboral o por muchos otros temas, están haciendo montones, decenas de reuniones, más que las que hago yo, y ahora no puede hablar de presupuestos. Cuando esos presupuestos, insisto, no es que sean una concesión para el Partido Socialista, esos presupuestos los hemos arrancado desde el espacio de Unidos Podemos, de las confluencias, y son, los reconoce todo el mundo, los más progresistas de las últimas décadas de la democracia. Estamos hablando de subir el salario mínimo interprofesional, o sea, estamos hablando de poder regular los alquileres abusivos que decíamos que es la principal preocupación, no de Barcelona, sino de todas las grandes ciudades.